Soy Nadia Hernández, vengo de Estados Unidos, de Tenesí, y vine a esta clínica, ya llevo dos sesiones, porque estoy igual que lo cuento, pero ya me siento mejor, con estas dos sesiones, con estos otros tratamientos que me ha dado el doctor, y levanto los pies un poquito más. Ya para que te volvamos. Gracias. 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 Gracias.